Vamos a bailar uno de los temas que nos dice simplemente Súbete a los carruseles, vamos a tirar un rol ¡Salazos! Estos son los carruseles caribeños Estos son los carruseles del parque de diversiones de Don Cato ¡Odyssey! ¡Es Ivansillo, una Panamericana! ¡Pásale mi pollo! ¡A la patada! ¡Denle la vuelta de este lado! ¡Bailamos carruseles! ¡Ahí está para Antonio! ¡Fantasy! ¡El señor Antonio Sánchez! ¡Toda la patada de Tunditlán! ¡Sensación Barrasco! ¡Ahí está para el sonido de Chusa! ¡La familia Villegas y Jusino! ¡Ese es César de Corostiza! ¡Edoardo! ¡Una patada de Letrona de la Brecha! ¡Ay ya saludito para el famoso Freni! ¡Ya no! ¡Ay que yo me voy caramba! ¡Para mi Barranquilla! ¡Para Barranquilla! ¡Ay ya me voy caramba! ¡Para Barranquilla! ¡Para Barranquilla! ¡Vamos a buscar! ¡Por lo que vamos a buscar! ¡Venimos por una sola razón! ¡Apoyando Caco de Corazón! ¡Es de Cristo! ¡Es de Gallo! ¡El famoso Choreñitas Barrio! ¡De los saltanines de Cárdena! ¡Oye siempre cariño! ¡Y para Cartagena! ¡Ámanos para Cartagena! ¡Con esa morena! ¡Qué bonito es Cartagena! ¡Con esa morena! ¡Nunca he ido pero se ven chido en las fotos! ¡A Corrión! ¡Ay ya sabía para el amigo Freddy! ¡Y toda la banda de las doctores! ¡Caribeños de Corazón! ¡Sabor! ¡Carnaval Martín Carrera! ¡Para mi compadre de bigotes! ¡Cara de Juancuenque! ¡Ahorita te vamos a pasar un paraguas! ¡Piano! ¡Piano! ¡Por Quillabosa! ¡Para mi lindo Cali! ¡De que tantos carnavales, tantos sonidos! ¡Voy caramba! ¡Y todos la misma música! ¡Aquí quiero estar! ¡Por mi lindo Cali! ¡Aquí quiero estar! ¡El fin de moro! ¡Por mi lindo Cali! ¡Esa huevo mañana no falta! ¡Es que yo me voy caramba! ¡Para mi lindo Cali! ¡Para la banda de San Lucas! ¡Es que yo me voy caramba! ¡Ahí ya sabrido para el amigo Ramón J.B. ¡Una organización de Jeta Blanco! ¡La banda! ¡El Peñón de los Baños! ¡Vaya con la voz de huevos para el famoso huevos colombiano de Comar! ¡Oye siempre! ¡Vosa! ¡Esa banda de Santo Domingo Coyoacán! ¡El famoso Toxic! ¡Nathalia Javi! ¡El Cerch! ¡Va a la chelería al punto! ¡A correr! ¡Llegó el barrio de los pañales! ¡De Tico Amar! ¡Siempre con Locati y su pañilla! ¡El famoso Brisco! ¡Ahí ya saludito para el internacional! ¡El Nano! ¡El amigo Domingo! ¡Arenda Ciseor! ¡Hoy mañana y siempre! ¡Locati y su pañilla! ¡Caribes 66! ¡Es de los mercados de la Meche! ¡Ya se va! ¡Oye Cristian! ¡Esa banda C4 de los chicos locos! ¡Logos de mirar las delitos de Cucuidepa! ¡Carte 13! ¡Carnalitos de la 18! ¡Siempre fuera! ¡Y quién los dice! ¡Solideros hombres! ¡Ja, ja, ja!